Ever gonna get it, never gonna get it Never gonna get it Woh, woh, woh! Never gonna get it, never gonna get it Never gonna get it, never gonna get it Never gonna get it Woh, woh, woh! Never gonna get it, never gonna get it Mirad, ¿a vosotros os parece normal? A por él Toma, toma, tío Vaya, algo así te marca para siempre ¡Conega! A mí no me toques, ¿por qué tocas, tío? Calvin, soy yo, Bob. ¿Te conozco? Bob, Robbie, del instituto. ¡Mi madre! ¡Pero si has perdido 100 kilos! ¿Qué has hecho? Nada, poca cosa. Quiero saberlo. Ejercicio 6 horas al día, todos los días, durante los últimos 20 años. Tienes que saber algo sobre mí. Trabajo en la CIA. ¿Te estás quedando conmigo? ¡Alto, alto, alto! ¡Mire el arma! Tengo un plan. A lo mejor la palmamos, pero si funciona podremos contar una historia flipante. ¿Mola? ¡No! No mola nada. ¿Mola? No, he dicho que no mola. Hace tres semanas el enemigo robó las claves de encriptación de nuestro programa de satélites espía. Necesito tus alucinantes dotes de contable para resolver la última pieza de este puzzle. Eres la bestia negra de la informática. Bob, Bob, Bob. No hagas eso. Para, para. Eras el más guay del instituto. Eres mi único amigo, la única persona del mundo en quien confío. Ahora que estás dentro. No estoy dentro. Lo sé, pero ellos creen que sí. Pero no estoy. Es uno de esos casos en que la gente ve una cosa, aunque sea otra. ¡Fuera! ¡Estoy fuera! ¿Qué coche cogemos? Ese de ahí, no. ¡Ay, mi madre! ¡Otro! ¿Por qué te hiciste agente de la CIA? Odio a los abusones. Eres como Jason Burnham en Bermudas. ¿Lo has visto, Bob? ¡Lo he tumbado! ¡Lo he tumbado, Bob! ¡Sí! ¡Sí! ¿Recuerdas tus famosas volteretas hacia atrás? Pues haz una hora. Casi lo consigues. ¡Suscríbete al canal!